Deportes, el famoso youtuber de carreras de obstáculos Trivi del canal de TriviFit ha desaparecido sin dejar rastro. Se cree que se ha hecho panadero y está en panadero desconocido. Trivi ha sido desaparecido, se cree que se fue a por lentejas y no volvió. Trivi se fue a la guerra, que dolor, que dolor, que pena. Trivi se fue a la guerra y no sé cuándo vendrá. Do re mi, do re fa. Hemos preguntado en su entorno, pero no aparece. Venía aquí mucho con nosotros, pero mientras nosotros entrenábamos se ponía a comer donuts. Los normales, los glaseados, los con chocolate, los fundats, filipinos, donetes... ¡Tratón! ¡Azo! Nos llevábamos muy bien vacilándolos hasta que un día dejó de hablarle. Era un tío muy bajo, siempre saludaba. ¿Johnny Triviani? ¿Trivi? Pues... no sé, no sé. Es una pregunta trampa, ¿no? Nada, pues... La verdad es que no tengo ni idea de dónde está Trivi. Y antes cada poco quedaba con él para entrenar, hacer ejercicios, comer donuts, donetes. Pero no sé dónde está Trivi, desapareció, no me contesta a las llamadas, a los whatsapps, a nada. La verdad que lo echo de menos. Espero que si alguien tiene pistas o algo sobre él, pues que lo digan, porque le ha tenido que pasar algo. Si no, él no desaparece así como así. ¿Y por qué lo hiciste aquí? Yo pensaba que esto va mucho mejor, mucho mejor. Y muy buena música, muy buena música. Yo pensaba que esto va mucho mejor. Eso va grandísimo que loatures clausen. mein Tanentre, tal vez carriedo, pero lo mejor, pero... No, no. ¿A qué es lo que le hagan? ¿Qué es lo que, luego,weitube? ¿Qué hora es? ¿Qué día es? ¿Iron? ¿Qué mes es? ¿Pero por qué no me has despertado antes? ¡Ay, qué siesta! ¿Qué tal, hijos del barro? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo, eh? Que no estaba yo por aquí. No estaba muerto, estaba de parranda. ¿Qué otro tenéis? ¿Qué tribión has estado todos estos meses? Que he llegado sin aparecer por aquí. Y tenéis razón, tenéis razón. Como youtuber vuestro que soy, youtuber vuestro que soy, os debo una explicación. Y esa explicación os la voy a dar. Todos estos meses he estado ocupado en una cosita que tenía muchas ganas de enseñárosla, pero no he podido enseñárosla hasta que no lo tenía... no lo tuviera ya prácticamente completado. Y esa cosa es... La asociación TribiFit 11R. ¿Qué pasa? Mira qué cartelote más chulo. Bueno, espera. Que con la puerta cerrada gana más. Mira, mira qué vinilo, mira qué vinilo. Eh, eh, anda aquí no mola. Eh, eh. He estado ocupado todos estos meses preparando un box de OCRs y... Y venga, ¿qué tal si os lo enseño mejor? Mirad, mirad, mirad. ¡Papam, pam! En esto he estado invirtiendo todo este tiempo... Y bueno, todo el dinero que tenía... Para formar este box, esta asociación en la que pues ahora entreno con mis chicos. Los que me sigáis por redes sociales, ya habréis visto muchas cosas. Aquí vinieron los Vengadores OCR a entrenar. He subido yo un montón de vídeos a mis redes sociales. Que si no me seguís, os las dejo por aquí abajo. Ya estáis siguiéndome. Y bueno, eh, os lo voy a enseñar un poquito. De primeras, ¿qué tenemos por aquí según entramos? El muro, ya lo habéis visto. Murito, se puede subir hasta... hasta dos y medio. De momento lo tengo como a un ochenta más o menos para practicarlo. Se puede subir hasta dos y medio. Cuando me... me tengan bien enseñado, bien entrenado esto, lo subiremos. Las monkeys ascendentes y descendentes en las que le he puesto esa barra colgante para hacer Flying Monkeys. De aquí a allí, con amortiguación real, ya sabéis. Una cuerda transversal para practicar pues suspensión, el koala y demás. Las monkeys que ya conocíais de toda la vida. El temido Peg Boar, este... este gran enemigo que tenemos todos. Para hacerlos hacia arriba, hacia abajo, de lado. Yo lo he hecho hasta en diagonal, mola mucho. Y la joyita de la corona, este rocódromo con varias vías. La verdad es que me ha llevado un currazo ponerlo, pero me encanta como ha quedado. Está muy, muy chulo. Yo nunca había hecho escalada hasta que lo he puesto aquí. Y mola mucho, engancha, engancha un montón. Sobre todo para practicar agarre, grip y fortalecer los antebrazos. Viene genial. Bueno, la cuerda vertical que no puede faltar en ningún gimnasio. Con amortiguación real. Ruedas a montón para poner suelo de ruedas, cargarlas y demás. Unas paralelas. Bueno, frasecitas motivantes. Ah, bueno, esto le hace mucha gracia a la gente. Palés, reciclaos para hacerlos como soporte de barras y mancuernas. Mamá rueda y papá rueda. Para volteos y demás. El saco para darle zurriagazos cada vez que me cabreáis con vuestros comentarios. Pues vengo aquí, me lío media hora a darle golpes y ya, o luego ya os contesto. Unas vallas para pasarlas por encima, por debajo, de mil maneras. Y bueno, poco más. Poco más. Esto es todo lo que tengo. Que no es poco. Y ha llevado un currazo enorme. Mogollón, mogollón de currazo. Pero estoy muy contento con cómo ha quedado. La verdad es que estamos yendo a más cada semana. Muy, muy, muy bien. Muy, muy contento en general. A ver si todavía conseguimos unos poquitos de alumnos más para poder... Para poder traernos a nuestro barro. Y... Ah, hay otra cosa que quería contaros. Una cosa muy, muy, muy importante que os va a interesar muy, 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 muy mucho. A partir de enero, de enero de este año que entra, voy a hacer las Tribi Ninja Series. ¿Qué es esta mierda? Bueno, las Tribi Ninja Series van a ser unas competiciones indoor, dentro de la nave. Al más puro estilo Ninja Warriors. Pero bueno, con bastante más de andar por casa. O sea, haremos competiciones individuales, cronometradas, una vez al mes. Y... Y estáis invitados. Todo el que quiera venir, que me vaya contando por aquí abajo y demás. Vamos a hacer, mis chicos y yo, un capítulo piloto, se puede llamar. Una prueba. Este mes lo subiré para que veáis cómo queda este formato nuevo que voy a traer al canal. Y bueno, año nuevo, objetivos nuevos, no sé, muy, muy palote, con muchas ganas de afrontar este año. Con miedo porque aquí va bastante pasta, invertida. Pero, pero bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas. Así que, los vídeos que tengo atrasados los iré sacando. Espero que a lo largo de diciembre y enero, hasta febrero, creo que no voy a hacer más carreras. Me voy a olvidar un poquito de las OCR para arrancar esto de una vez por todas. Y a traer los vídeos atrasados, ¿vale? Tengo muchos tutoriales pendientes, tengo muchísimo material. Las Tribi Ninja series, formato nuevo este que os he explicado. Por contenido no va a ser. Otra cosa es sacar tiempo para sacar todo ese contenido. Pero bueno, nos vemos pronto. Los prometo. Palabrita de Tribi Jesús. Y como dicen por ahí, ¡a entrenar! ¡Cómo mola, eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!